Servigaz le llega hasta la puerta de su casa para pedido llámenos al 2713 95 53, si no al 82 28 59 96 o al whatsapp 58 51 18 46 o también nos puede hacer llamadas por cobrar marcando asterisco 7 41 seguido por el 58 51 18 46. Llámenos y será un placer atenderles. Servigaz, el gas que le dura más. Servigaz, el gas que le dura más.